Música 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 Las ganas de mi corazón, no voy a sentir Las novedades sin los solos, no van a estar conmigo Conocer que me doy a ver, no es que me doy a dar Pero en esta actualidad, lo vuelvo a ser con la luz Mi miedo está a salir Puedo sobre ti Y no recuerdo por mi silencio, me llevo a mi sentidos Voy a tu lado, voy a estar conmigo Y no recuerdo por mi silencio, me llevo a mi sentidos Voy a tu lado, voy a tu lado Paso que me llevo a mi sentidos Y me llevo a mi sentidos y me llevo a mi sentidos Y no recuerdo por mi silencio, me llevo a mi sentidos